Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal, espero que estéis genial. En el vídeo de hoy os traigo este maquillaje de aquí, que sinceramente no tenía pensado hacer este vídeo, pero se me ha ocurrido, me he sentado a maquillarme y lo he grabado y lo más importante es que me ha gustado mucho el resultado. La paleta con la que quería haceros el maquillaje es esta de aquí, que es la de la colección de villanas de Disney de Catrice y me encanta, es la de Maléfica y tiene estos colores que me parecen súper bonitos, está muy chulo. He utilizado cuatro colores básicamente, que ahora lo veréis todos. La paleta en sí me encanta, es como muy compacta, pequeñita, para viajar me parece súper chula, porque además trae un espejo bastante grande que se ve muy bien. Tiene sombras muy bonitas, sobre todo los tonos tierras, que es los que me utilizo yo, y el puntazo es que tenga negro, que me parece esencial en cualquier paleta. Y nada, que os dejo con el vídeo y con el paso a paso del maquillaje. ¡Suscríbete al canal! 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 Porque soy nula para maquillaje Sobre todo lo que es temas sombras Y difuminados y cosas así Soy horrible Pero me ha gustado mucho como ha quedado Y nada que si os ha gustado y queréis que siga haciendo este tipo de vídeo No olvidéis de darle like Y de suscribiros al canal Que es totalmente gratuito Y nos vemos en el próximo vídeo